Yo soy Jackson Muñoz, soy el director ejecutivo del Howard College of Administration de Bogotá. Bueno, yo antes de ir a Quito con los amigos del HCA del Ecuador, la verdad yo tenía muchos datos, mucha información que ya había estudiado de manera fragmentada, pero no tenía un sistema, no tenía una secuencia coherente para trabajar con ellos en la creación de resultados. Los utilizaba a manera personal, de alguna manera, pero no tenía realmente una comprensión completa de cómo llevar a una compañía o a cualquier grupo de un nivel, digamos, no muy bueno de producción y de salud organizacional a un nivel óptimo. No tenía ni idea de cómo hacer eso. Entonces, como que mi principal expectativa era poder entender cómo lo venían haciendo de manera exitosa ya por varios años atrás y quería poder importar aquí a mi país ese sistema y, pues, bueno, ayudar a muchas personas. Bueno, a mí me contaron que existía esta posibilidad y cuando vi que existía un lugar donde ya estaban funcionando ese sistema del que estaba hablando, pues yo dije, no, no puedo perder tiempo, arreglé mis cosas, arreglé mi tiempo, mi viaje y me fue directamente para allá. Y en el momento en que llegué, hasta el momento en que me fui, todo fue una intensidad tremenda en la actividad. Ya me tenían perfectamente preparado qué iba a estudiar, cuándo lo iba a estudiar, qué iba a observar, qué prácticas iba a hacer. Tenía programado mi tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Realmente fue bastante intenso, pero lo agradezco. Lo agradezco porque se mostraron muy respetuosos con mi tiempo y porque realmente cada una de las personas que participaron en mi entrenamiento dio todo, todo lo que sabían, toda la experiencia de años que a ellos les costó, pues, muchas pruebas y muchas investigaciones, todo ese desarrollo y me lo dieron, me lo dieron completamente y para mí esa generosidad fue algo que jamás había experimentado así y realmente me dio un muy, muy buen ejemplo. Entonces, pues, el resultado fue muy bueno. Totalmente claro que cumplió con las expectativas. De hecho, sobrepasó las expectativas porque pude ver no solamente la... ¿Cómo explicarlo? La estructura, el detrás de cámaras, del funcionamiento de un sistema de consultoría completo, con un equipo ya grande creado, sino también pude ver la parte del resultado con los clientes, el yo mismo hacerlo, ¿no? Ayudar a entregarlo y ver cómo estos dueños de negocios comenzaban a sentirse más tranquilos, a poder entender qué era lo que estaban haciendo como ejecutivos y muchos de ellos a contarme sus propias ganancias de ingresos, de tranquilidad personal, incluso de salud y ver todas esas partes, tanto la parte de cómo se organiza todo eso, cómo se ejecuta y los resultados para mí fue, en 15 días aparte, que fue pues digamos que lo más intenso del entrenamiento, es sorprendente y que te hayan dado todo de sí, pues la verdad eso no sucede en muchos lugares y realmente lo recomiendo muchísimo, si realmente quieres volverte consultor y si realmente quieres ayudar a otros empresarios a que puedan vivir mejor. Claro, este programa de entrenamiento como consultor no solamente es para los que en mi caso vamos a trabajar formando otros consultores y haciendo consultorías directamente, si un empresario quiere realmente llegar a un punto de gozar de libertad ejecutiva y de poder tener un sistema coherente, lógico, productivo en su compañía, no importa el tamaño que sea, es vital que dentro de su empresa, él mismo idealmente, pero otras personas se formen como consultores, porque un consultor es una persona que es un especialista en administración y organización y en plasmar, en poner a otros a trabajar en esas secuencias lógicas, prácticas y funcionales que deberían ser todas las empresas. Entonces, si un empresario quiere realmente expandirse y quiere poder llegar a tener tiempo libre alguna vez y poder gozar de los frutos de su trabajo, la mejor inversión que puede hacer es entrenarse y entrenar a más personas dentro de su compañía como consultores. Eso es lo que realmente va a hacer que a futuro su compañía y su propia familia puedan gozar de beneficios a largo plazo. Pues definitivamente el equipo del Howard College of Administration del Ecuador son los mejores. Ellos no solamente han depurado la práctica, la aplicación en un ambiente real, en un ambiente de empresas, en un ambiente del día a día para Latinoamérica, no solamente han depurado eso, sino que de parte son un equipo humano espectacular que te brinda esos conocimientos sin ningún límite. Yo logré que me respondieran todas las preguntas que se me ocurrían y cosas que tal vez en algún otro lugar, en algún otro sistema se guardarían por tener secretos o por tener celo profesional o algo así. Bueno, allá eso no sucede. Allá te entregan todo y realmente te apoyan y sientes como que eres bienvenido a una familia de gente productiva y de gente que quiere hacer de Latinoamérica un lugar mejor. Así que si estás pensando en convertirte en un consultor, ese es el lugar.